¿Qué pasa? A ver, estamos acá con otro video más. Estoy esta vez con la cuenta de mi hermana. Ahorita voy a ponerme a jugar partidas con la cuenta de mi hermana, pero sin antes decirles que si no estás suscrito a este canal, suscríbete y deja tu manito arriba en este video que eso me ayuda demasiado. Así que espero que disfruten el video, no olviden suscribirse y darle su manito arriba para traer contenido de este tipo. Como vi mucho apoyo en el video de TicoCraft, estoy con el segundo video de TicoCraft. Si veo más apoyos, suba un tercer video de TicoCraft, no sé. Así que les dejo acá con el video para que lo disfruten. No olviden suscribirse y darle su manito arriba y disfruten el video. Chau, chau. A ver, estamos acá, estamos con la cuenta de mi hermana. Obviamente estoy que pixeleo todo para que no se vea nada, pero espero que no se vea nada y sepan guineas porque no quiero que estén. Esta va a ser mi cuenta secundaria, se podría decir. Así que vamos a comenzar con la cuenta de mi hermana. Tengo ahorita 448 TicoCraft. Me va a servir para comprarme lo que yo quiera. Pero bueno, espero que esta partida salga bien porque he estado grabando tres partidas y siempre ha salido una fregada porque viene un millonario a molestar. Cuando estás todo bien, viene a molestar un millonario. Así que esta partida, espero que no sea la excepción. No venga nadie a molestarme. Por ejemplo, como ese verde que está por ahí, que va a venir a molestar. Y como yo tengo mala suerte, va a venir a mí. Ah, no. Tú eres que la verdad es que vienen a molestar. ¿Por qué vienen a molestar? Ay, qué cole. Vamos a equiparnos y vamos a toparnos una poción de fuerza porque acá hay mucho focusero que viene a molestar. No queremos eso. Mira, ahí viene un verde a molestar. No, ya me molestó otra vez la fregada de video. Mira, se corre, y se corre, y se corre. Puedes matar. ¿Cómo puede ser así? Mira, y se va. Ah, es que... Mira, ahí se cae, y se cae. Creo que se ha caído. Creo que se ha caído. Mira, ahí se cae el tonto. Mira, es que es tonto. ¿Por qué viene a molestar? Mira, tenemos un pico. Vamos a equiparnos con hierro. Oh, oh, oh. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Al fin, me tocó a un buen equipo. Vamos a ganarla, vamos a ganarla. Vamos a comprar una poción de fuerza y comida. Ya está. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? ¿A dónde? Esta vez no te vas a escapar. Precioso. Esta vez esos diamantes tienen que ser míos. Y así es como me matan. Y yo muero. Voy a comprar un underpin. Vas a pagarla. Que quiero una espada de diamante. Que quiero una espada de diamante. Me la voy a matar a esa rata. Me la voy a matar a esa rata. No, se murió. ¿Qué viene? Se acaba de molestar, ratón. No, es que... Ay, es que ya valimos queso. Mátalo. Mátalo. Má, esa es. Mátalo. Arriba solo, arriba solo. Vamos a comprar una poción más. Es que me fregaron. Mira, voy a comprar una fuerza lanzable para mi amigo. Vamos a matar. Vamos a matar a los pocos que quedan. No, tengo que hacerme algunas kills. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? No, no. La base, la base. Unbécil, la base. La base. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estaría el otro? No sé. Espero que no nos mate. Vamos, yo me hago las kills. Esa es la gente. Esa es la gente. Me gusta ver. La tía de que jugamos todo fácil, sí. Pero porque todos salían y así no cuentan. Tenemos que matar y hacer algunos kills. Estamos con la cuenta que nos va a dar suerte. Es 2, 1 y ya empezó. Y ya empezó. Al fin. Clásica, no clásica. Vamos a equiparnos rápido. Vamos a equiparnos. Ahora tengo 142 T-Coins. Todo está pixelado porque no quiero que nadie sepa cómo moleste cuando vaya a jugar. Mi hermana. Había 500 para los demás videos. Lo he gastado porque quería hacerme el chulo. Vamos a poner T-Coins a su cuenta. Es una sorpresa así que. A ver, así que hay que equiparnos y gastar los T-Coins que podamos gastar. Ya que será multiplicado por el doble que tenía. Vamos a tomar la fuerza. Listo. Ahora vamos. Ataquemos, ataquemos. Espero que nadie me friegue. No, que un millonario no aparezca de la nada y me friegue la partida. Vamos. Mira, mira. Aquí viene ese carro. No, me mató. De la forma más humillante posible. Con porción de muera. Me mató. Es que yo me confío. Yo soy así. Me confío demasiado. Y tanto para que al final me maten. De la forma más humillante posible. El de ahí tiene mis cosas. El de ahí tiene mis cosas. Yo sé que tú tienes mis cosas, perro. No me toques. No me toques, basura. Por tu culpa he perdido. Listo. Como lo digo. Necesito urgente una cuenta con T-Coins. Alguien interesada. Lo agarré todo. Lo agarré todo. Lo agarré todo, baby. Mira, un azul va arriba. Nos va a matar. Nos va a petar. Corre, güey. Defiende la base. Defiende la base. Como el hombre que eres. No, no, no. Vale que eso, vale que eso. Corre, corre. Hermano, hermano. Ayuda a mi hermano. Hermano, hermano. No me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes solo, hermano. No me dejes solo. No me dejes solo. No, hermano. Uy, me asusté. Uy, pensé que estaba... Estoy helado. Estoy helado. Está más full diamante. No pensé llegar a full diamante. Si acaso vamos a hacer una entrada. Porque si no, no voy a hacer que nos troleen por acá. Vamos a hacer una entrada por acá. Sin que nadie lo sepa. Sin que nadie lo sepa. Sal. Sí, güey. Sí, hay un azul. Pesado. Pico, pico. Alguien me tiene que ir a por aquí. Tenemos que estar para picar. Ayuda a picar, ayuda a picar. Mira, me pega. Pica, pica, pica. Vamos. Tú puedes. Pica, mueve esos músculos. Muévelo, muévelo, muévelo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué hay que correr? Me lo voy a matar a todos. Es que me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando que me maten. Pero bueno. La vida hay que tomarla con riesgo. Hay que tomarlo con riesgo. No, no hay que tomarlo con riesgo. No hay que tomarlo con riesgo porque si no te matan. No, corre, corre, corre. Esta es la técnica. Esta técnica te da unas señales. Se baja así, así, así. Y baja sin hacerte daño. Cubre, cubre, cubre. Cubre, cubre, cubre. Cubre, cubre. Cubre tú, a tu goma. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Vamos a la suerte. La suerte, ay, es que quiero matar a unos cinco no más para poder tener una poción de fuerza. No veo nada. Peta rápido. Dice, no me pongas nervioso, güey. Petamos al azul, petamos al azul. La azul te quedó, peta. ¡Luca! Bueno, 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 bueno. La azul me quería petar. La rata es la azul. No, nunca. No, prefiero morir en manos de otros que en manos de tú. Estamos locos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora qué hacemos? No, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? Compras, 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 compras. ¡Eh, eh, 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 nuestro amigo regresó! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí estoy, este imbécil! ¿Cómo vas a ser tan tonto de ponerte así? Este no se escapa, este no se escapa. ¡Corre, corre! ¡Chápalo, chápalo! ¡Corre, corre! ¡Lo matamos! ¡Corre, lo matamos, güey! ¡No, no! ¡No lo empujes, imbécil! ¡No lo empujes! ¡No, me matan, me matan! ¡Uh! ¡Al límite, al límite, al límite, al límite! ¡Al maldito límite! Vamos a hacer la de Dave. Escondernos. Ya está. Hicimos la de Dave. Hicimos la de Dave. ¡Ataquemos! ¡Ataquemos el verde! ¡Eso, pétalo, pétalo! ¡Pétalo, en uno, pétalo! ¡Sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, qué buena partida! Bueno, espero que les haya gustado el video. Esta ha sido una partida... Un poco casual, seguía con la cuenta de mi hermana. Y aquí esta también va a ser mi cuenta secundaria. La voy a pedir prestar a mi hermana cuando quiera grabar y no quiera que me molesten. Así que... Ahorita... El trato es... ¡Pum! Meterle ticoís a la cuenta de mi hermana. Voy a meter mil ticoís. A ver, espérase. Ahorita tengo... Ahorita tengo 36 ticoís. Y desde los 36... Voy a meterle mil ticoís. Así que espérase que ahorita voy a poner los ticoís. Y... Y ahorita tienen los ticoís. ¡Ahí están todos los ticoís! ¡Listo, listo, listo, listo! Y pues nada. Ahí le dejé sus ticoís. Espero que les haya gustado el video. Si veo apoyo, tal vez suba otro video con casi una misma temática, pero con la cuenta de mi hermana. Así que... Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y dar tu manito arriba para más videos como este. Así que... Hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado el video. Así que... Chau, chau. Nos vemos hasta un próximo video. Chau, chau. Chau.